Que el que lo tiene claro, en lugar de preguntarle al otro para generar en el otro la claridad desde dentro, lo que hace es explicárselo. Y bueno, pues el otro se sigue quedando con su idea, porque tú le explicas lo tuyo, él se cree lo suyo, si es tu colaborador te va a decir que sí y todo va a seguir igual. Eso sucede habitualmente, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre que tú le expliques tus argumentos y que tú le hagas una pregunta para que él te dé los suyos? Hombre, la diferencia del coaching, claro, es que tomas conciencia, creas tus propios argumentos y eso te lo va a crear mucho más. Es que son los únicos que te vas a creer directamente. Que los otros, pues, son un poco prestados, pero poco van a durar. Cuando te den el primer golpe ya... Entonces, si tú eres un líder que quieres generar esa conciencia en una persona, ¿qué preguntas puedes hacer para que se sea consciente de que el aprendizaje es necesario para la supervivencia? Un poco lo que comentábamos, es que si no te mueves, te mueres. ¿Qué preguntas puedes hacer en esa dirección? Preguntas del tipo, ¿cómo harías tal cosa? Quizás comparándolo con un modelo o alguien que sí lo hace bien, para que vea un poco la diferencia sin decirse... No, no, no. Compara cómo lo haces tú con cómo lo hace él y te regalo otra. ¿Y qué beneficios tiene él de hacerlo así? Y que te lo diga él. No es que le digas tú, es que fulanito, que sí, que ha aprendido, fíjate, que ahora tal... No, no, no. Pregúntale a él. Incluso le puedes preguntar, oye, ¿quién crees que está utilizando bien esta herramienta? Y que él mismo te diga. Vale, ¿y cómo lo ha aprendido? ¿Y cómo lo está utilizando? ¿Y para qué le está sirviendo? Y ahí estás generando una imagen que puede ser atractiva. ¿Y qué puede hacer? Que el coste de llegar ahí no sea tan costoso, porque el beneficio de llegar ahí es mayor. ¿Modelar? Depende de... Aquí estamos... También en función del nivel de aprendizaje que tenga cada uno, modelar puede ser una posibilidad. Pero solamente vas a poder modelar cuando ya esté queriendo saber, es decir, pasando de gallina a pato. Al que está en avestruz, tú puedes modelarle todo lo que quieras, que como no lo ve, da igual. Porque no lo ve. O sea, él solo ve lo que no se mueve. ¿Sí? ¿Te vale? ¿Más? A mí me gustaría hacerte una pregunta, si quieres compartir con nosotros. Comentábamos que aquí están presentes instituciones diferentes que están alineadas de forma constante en la innovación y el emprendimiento. Pero decíamos antes que la realidad es que el 75% en torno a ese no consigue. ¿Cuál es tu interpretación desde el matriz de transformación? ¿Qué ocurre con ese momento de Golondrina que lleva a tanta gente a emprender y dónde se queda? ¿Dónde deberíamos...? Para mí no han llegado a Golondrina. Están en pato. Están en pato. No tienen el soporte suficiente para salir del esfuerzo del aprendizaje. No llegan a aprender y ni llegan a convertirse en águilas ni llegan a encontrarle el gusto al vuelo. Esa es una. Para mí esa es una. Y la otra es... Los modelos sociales. En alguno de los grupos, vosotros habéis hablado de lo del éxito económico, etc. Cuando se cifra el éxito en el éxito económico, en un momento de recesión en donde todos los sueldos bajan y los únicos que han sobrevivido son los que han sido capaces de adaptar las condiciones al mercado tal cual estaban, el que sigue teniendo como modelo de éxito el ganar, esto en procesos de coaching lo he visto continuamente, el que sale de una empresa ganando 12.000 euros al mes. Y claro, como eso no es sostenible por la empresa, sale y sale con la expectativa de encontrar otro sitio donde gane los mismos 12.000 euros o de montar, no, no voy a aguantar a ningún jefe más. Yo me monto una empresa con la expectativa de volver a ganar eso y no reubica su visión a la situación real del mercado, se muere como pato por la frustración. Es algo que hemos visto en todas las cosas que hemos visto. ¿Qué es cuando estás en pato, cuando estás aprendiendo, qué es lo que te puede ayudar a mantener tu visión en lo que aprendes y lo que ganas, en lugar de en el esfuerzo que te cuesta y lo que estás eligiendo dejar de lado? Porque yo no hablaría de perder. En el momento en que estás en pato, estás ahí, ¿no? A ver, no tienes nada. Porque también, solo cuando estás en golondrina, solo cuando estás en golondrina, esos locos de los que hablabais vosotros, locos maravillosos, que gracias a eso el mundo y las personas llegan a donde han llegado, solamente cuando estás en golondrina, el volar y el aprender tiene sentido en sí mismo. Pero para llegar ahí, partes de todo lo que te lastra y te mantiene en tierra. Todo lo que crees que tienes. Y hay veces que hay gente que vuela porque siente que ha perdido mucho de lo que tenía y cree que volando lo va a recuperar. Pero si pretende volar agarrando todo lo que cree que tenía, no va a volar. Es lo del experimento ese del mono que agarraba el plátano pero no lo podía sacar por no soltarlo. Bueno, pues eso es lo que nos pasa en muchos proyectos en nuestra vida. Que si pretendo agarrar lo que tenía, eso es lo que me dificulta dar el paso hacia lo que querría construir. Y no construyo lo que querría construir porque sigo agarrado a lo que además ya no me funcionaba. Porque si me funciona, olvídate, si me funciona estoy en Águila. Si me funciona estoy en Águila, no necesito ser innovador. Si me está funcionando, sigo adelante con mi proyecto. Quien tiene que inventarse un nuevo proyecto es porque no le está funcionando. Y lo más costoso quizás es aprender a reconocer lo que no funciona y cambiar el paradigma. Y eso es lo más costoso. Pero solo cuando se hace eso es cuando de verdad te pones en actitud de aprendiz, de decir ¿y qué es lo nuevo que voy a construir? Porque es la única posibilidad de que lo nuevo sea realmente diferente. Y sea algo que es nuevo porque lo construyo desde una condición nueva y porque va a generar un impacto diferente en la sociedad. Pero eso es imposible si yo lo que pretendo es montar algo que siga con los mismos criterios de antes y desde la misma visión de éxito que ya ha fracasado. Si ya ha fracasado. Y creo que ese es uno de los muchos motivos de muchos proyectos que no han llegado a ser. Perdón, me habían pedido la mano. María, yo quería hacerte una pregunta. Antes me iba diciendo que me invitaba a identificáramos las gallinas alrededor. Sí, sí, sí. Yo donde centro mi esfuerzo, en mi caso personal, en identificar gallondrinas a mi alrededor. Pues eso sería genial. Pero el indicador es complicado, ¿no? Sí. Vamos a hacer las dos, vamos a atender aquella pregunta y nos metemos ahora con esto, si te parece, ¿vale? Es que como me he encontrado con media hora más, digo, vamos a aprovechar más. Nada, la idea que decía Sevi y que tú comentabas, a mí me parece que una cuestión clave ahí es, o sea, diferenciar cuándo estamos en águila y cuándo estamos en avestruz. Sí. Porque cuando creemos que estamos en águila, evidentemente, ¿para qué cambiar, no? Porque no hay problema, etcétera. Pero puede ocurrir que realmente estemos en avestruz y por eso no queramos cambiar, ¿no? O sea, a mí me parece que esa es la clave de todo este asunto. Absolutamente. Voy a meter una matriz más y ya con eso ya la desmadramos del todo.